El sistema respiratorio es el encargado de llevar el oxígeno que inhalamos a nuestro cuerpo para comenzar a realizar una serie de procesos vitales para el organismo. Se compone por la nariz, boca, faringe, laringe, traquea, bronquios y por supuesto los pulmones. Aquí haremos un recuento de las enfermedades del sistema respiratorio más comunes que puede sufrir una persona. 1. Asma. Esta es la principal de las enfermedades del sistema respiratorio, pues 15% de la población mundial sufre de ella. Consiste en la dificultad para respirar por la hinchazón y estrechamiento de las vías respiratorias. Suelen ser causadas por inhalar sustancias que reciben el nombre de desencadenantes como lo pueden ser los pelos de los animales, los cambios en el clima, el humo del tabaco, olores químicos fuertes. Los síntomas comienzan con una tos seguida de una dificultad para respirar además de la compresión del pecho en las costillas por la misma dificultad para respirar. 2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Esta enfermedad del sistema respiratorio genera una privación de aire. El exhalar aire con normalidad también se vuelve dificultoso. Se puede dividir en dos tipos, bronquitis crónica y enfisema. Entre los síntomas encontramos, por ejemplo, tos, dificultad para inhalar, fatiga, infecciones respiratorias, entre otros. 3. Bronquitis. Cuando se inflaman los bronquios es porque nos encontramos en una de las enfermedades del sistema respiratorio más comunes como lo es la bronquitis. Aquí las vías respiratorias se hinchan y se inflaman generando la dificultad para recibir el aire. Además esta inflamación puede venir con tos con flemas. Se divide en dos, bronquitis aguda, ocasionada por un virus, y en bronquitis crónica, tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las causas que producen la bronquitis aguda es un virus que por lo general comienza como un resfriado común. Mientras que la bronquitis crónica es generada por una bacteria y por el tabaco. 4. Cáncer de pulmón. Con dos tipos de cáncer de pulmón que son, cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas, es una de las enfermedades del sistema respiratorio más difíciles de detectar y que más fallecidos causa. La principal causa del cáncer de pulmón es el tabaco, aunque si eres un fumador pasivo, aquella persona que no fuma sino que inhala el humo del fumador, también eres propenso a sufrir este tipo de enfermedad. La quimioterapia, la radioterapia y la cirugía son los tratamientos que se usan para eliminar este mal dependiendo de la etapa en la que se encuentra y cuán grave puede ser. 5. Neumonía. Nuestro puesto número 5 de las enfermedades del sistema respiratorio se encuentra ocupado por la neumonía que no es más que la infección de los pulmones. Causas. La neumonía puede ser causada por bacterias y virus, además de microbios que puede inhalar previamente la persona afectada. La bacteria más conocida que causa esta enfermedad es la que lleva por nombre Streptococcus numooniai, neumococo. La tos, altas temperaturas, escalofríos y la dificultad de respirar son los síntomas más comunes que aparecen cuando hay neumonía. Por otro lado, puede haber dolores de cabeza, fatiga, malestar general y sudoración. El tratamiento puede ser a base de antibióticos o antivirales dependiendo del tipo de neumonía que ha contraído, si es bacteriana o viral respectivamente. Lo recomendado también es tomar abundante agua y no beber alcohol mientras está en tratamiento. El médico tratante decidirá si es recomendable o no que se quede hospitalizado, de no ser así usted mismo se podrá tratar en casa son la seguridad de mejorar. Si no mejora pues lo mejor será internarlo. No olvides suscribirte, tenemos videos nuevos todos los días. Hasta pronto.